Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Resulta y acontece que como todos los meses yo les recomiendo series y películas para ver, en streaming, en cine, bla bla bla. Pero este mes pasado como que di tanta cosa, yo no sé, fue uno de los meses más productivos. Y tengo miles de series y películas que recomendarles, así que empecemos de una. Comencemos con Disney Plus y la controversial Turning Red. May Lee es una niña de 13 años que ama a las boybands andar con sus amigas y es muy segura de sí misma. Sin embargo, todos los días está en el debate de si seguir siendo la hija obediente que su madre quiere o seguir sus gustos. El típico caos de la adolescencia. Entretanto, una noche se convierte en un panda rojo gigante que aparece cada vez que tiene emociones muy fuertes. Todo esto debido a una leyenda que corre por la sangre de su familia. La verdad es que esta película dio de qué hablar por el tema metafórico que tiene detrás para lo que somos las mujeres en nuestra adolescencia. Y todo el tema de la pubertad, los cambios físicos. Obviamente, el panda rojo es una gran metáfora de lo que es. Pero ¿saben qué lindo la forma en que Pixar logra retratar como estos temas más adultos para lo que son los niños? Justamente, algún día pasarán por estas etapas. Obviamente, esta película para una mujer es bastante satisfactoria. Hay muchos comentarios de hombres que no, que esta película es de nicho, que no sé qué. ¿Cuántas películas no hay de nicho? Así que... Pero bueno, seguimos con Sin Salida en Star Plus. Una chica se escapa del centro de desintoxicación donde está recluida para ver a su madre. Sin embargo, en el camino queda encerrada en medio de una tormenta. Y aunque al parecer el sitio donde se queda está tranquilo, de la nada ella queda involucrada en medio de un secuestro. Es de esas típicas películas entretenidas que tú estás pensando quién fue, quién fue, y termina siendo lo que tú menos esperas. O incluso hay giros inesperados en los giros inesperados, si me entienden, para no hacerles spoiler. Tengo otro thriller más para ustedes porque sé que les gustan y es Fin de Semana en Croacia de Netflix. Beth, madre primeriza, se toma un descanso junto a su amiga y se van de vacaciones un fin de semana a Croacia. Sin embargo, una noche su amiga desaparece, por lo que Beth investiga qué le sucedió y cada pista la lleva a dar más y más vueltas. La pobre Beth se verá envuelta en infidelidades, problemas con la ley y engaños inesperados. Esta es otra de esas películas donde hay giros en los giros y tú no terminas de estar satisfecho sino hasta el puro final. De verdad, me gustó mucho. Además, yo quería ver otra vez a Legiton, Mr. Mi Querida Blair. Y otra película que es de Netflix, muy importante de la plataforma que se estrenó en marzo, es El Proyecto Adam. Le tenía muchas expectativas y no me fascinó como esperaba, pero sí vale la pena verla. Y es que es una nueva película de ciencia ficción y viajes en el tiempo con un cast brutal. Y es que, o sea, si tenemos a Deadpool, si tenemos a Hulk, si tenemos a Elektra y si tenemos a Gamora, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Adam Reed, un viajero en el tiempo y piloto de combate, aterriza en el año 2022. Allí se encuentra con su yo de 12 años y junto a él tratará de salvar el futuro que está siendo destruido debido a un invento de su padre. Entretenida, pero no les niego que le faltó. Y ahora, pasando a los cines, les quiero recomendar una película de esas que sí me sorprendió locamente. Competencia Oficial, una buena película española, una sátira de lo que es el mundo de Hollywood. Buscando notoriedad y prestijo social, un rico empresario se lanza a rodar una película que deje huella. Para ello, ficha a los mejores, el equipo formado por la cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos intérpretes, el actor hollywoodense Félix Rivero y el actor radical de teatro Iván Torres. Sin embargo, estos dos personajes tienen un ego tan grande que seguramente no te esperarás el final de la película. Por otro lado, también en cines les quiero recomendar Ambulancia, una película de Michael Bay, lo que es pura, pura acción, persecución, que de verdad está muy buena, pero sí que te pasaste con el tiempo, Michael Bay, está larga. Unos hermanos ladrones intentan dejar atrás a la policía de Los Ángeles después de secuestrar una ambulancia para escapar del robo de un banco. Yo de verdad les puedo decir con experiencia propia lo horrible que es estar en la parte de atrás de una ambulancia moviéndose a toda. O sea, de verdad, gracias por la experiencia cinepolis y universal. Y como no, les voy a recomendar la película Morbius, que justo se estrenó esta semana, así que no les hablaré mucho porque no quiero hacerles spoilers, sé que todavía está muy temprano. Para eso vayan a mi video que se los dejo por ahí ya con toda la explicación y experiencia, porque sí que sí tuve una gran experiencia con esta película. Sufriendo de una rara enfermedad de la sangre, Michael Morbius intenta encontrar una cura peligrosa para su condición, pero en el intento termina obteniendo una curiosa forma de vampirismo. Y en nuestra sección de Recomendando Dando Pruebas XD nos recomienda la película Better Nathan Ever de Disney+. Y es que esta es una película muy anunciada por la plataforma que justo esta misma semana se estrenó y es sobre un niño que toda su vida ha querido estar en un musical, pero ni siquiera en su colegio le dan un papel. Sin embargo, por fortuna desde el destino, terminará en Broadway y le demostrará a todo el mundo lo que puede hacer. Gracias por la recomendación y ya saben que si quieren aparecer Recomendando en el próximo video, dejen su hashtag Recomendando Ando y la serie Película Documental lo que quieran. Así todos podremos verla, pero eso sí, si no estás suscrito al canal, pues no la recomendaré porque tienes que ser un fiel amiguit. Ahora seguimos con las series. Primero les voy a recomendar The Dropout, la nueva serie de Star Plus, que nos cuenta la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Teranos, una startup que prometía revolucionar los servicios médicos, pero que tiene un rápido ascenso y una gran caída debido a la ambición, el dinero, el romance y las mentiras de su fundadora. De verdad que está muy cool la serie, me encanta todo lo que tiene que ver con cosas basadas en hechos reales y sobre todo la actuación de Amanda Seyfried, o sea. Recomendación extra, vayan a ver en HBO Max el documental Desangrando a Silicon Valley, pues que es como una mirada mucho más periodística a lo que pasó con esta compañía y con esta mujer, pero es que la actuación no sea idéntica. Felicitaciones. Y por la misma línea de historias de la vida real, de subidas increíbles pero caídas fatales, tenemos We Crash de Apple TV+. Esto se basa en la historia real de WeWork, una empresa que alcanzó la fama a un ritmo increíble antes de su abrupta pérdida de valor. Adam Neumann, un inmigrante israelí de Estados Unidos, estaba recorriendo propiedades en Nueva York cuando tuvo la idea de un espacio de trabajo compartido. En todo esto lo acompañó su esposa Rebeca, quien era prima de nada más y nada menos que Gwyneth Paltrow. Qué grandes actuaciones las de Jared Leto y Anne Hathaway, de verdad es que... Y quiero felicitar a Apple TV porque tiene producciones buenísimas, déjenme decirles, buenísimas. Ahora paso a recomendarles How I Met Your Father de Star Plus. Y es que si ustedes fueron fans de How I Met Your Mother, de verdad siento que esta les va a gustar. Y es que hace rato no teníamos una sitcom, una serie que pudiéramos ver en 20 minutos donde cada episodio lo que hiciera fuera como relajarnos, ¿saben? Como cosas absurdas, divertidas que nos hicieran reír. Necesitaba una serie así en mi vida, así que de verdad estoy muy, muy feliz con ella. Los episodios están muy divertidos y ya hay unos como cuatro en Star Plus. El relato nos lleva a Sophie contándole a su hijo cómo conoció a su padre en 2021 en Nueva York. Ella y su grupo de amigos se involucrarán en diversas aventuras mientras descubren quiénes son, qué quieren de la vida y buscan el amor en la era de las aplicaciones digitales. O sea, en nuestra era millennial. Por otro lado, les quiero recomendar Bridger Dawn de Netflix. Y es que yo ya se las había recomendado el año pasado, pero es una serie que me encanta. Esta está basada en las novelas homónimas de Julia Quinn, donde seguimos las vidas de personajes de la alta sociedad británica mientras sus conflictos, sus dramas y todo alrededor de sus vidas son expuestos por un panfleto escrito por la misteriosa Lady Whistledown. Imagínense una especie de Gossip Girl, pero de época, o sea, no, espectacular. Lo mejor de todo es que tuve la gran oportunidad de entrevistar al elenco de esta segunda temporada. Gracias a Fuera de Foco y a Gabi por esta oportunidad. Por acá les voy a dejar el video para que puedan ver la entrevista. Y finalmente, como no, les voy a recomendar Moon Knight de Disney+. La serie sigue a Stephen Grant, un empleado de una tienda de regalos que padece de afecciones en la memoria, quedándose en blanco o trayéndole recuerdos de otra vida. Stephen eventualmente descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Mark Spector. Nada más y nada menos que el Caballero Luna. Amigues, yo les hice video el miércoles de lo que me pareció este primer episodio. Si no la han visto, por favor, denle la oportunidad porque sí, se dice mucho que es una serie diferente. En Marvel todas las series son diferentes, pero esta de verdad está muy diferente. Pero para eso les dejo el video. Y ustedes también cuéntenme qué quieren recomendarme para ver, para que todos veamos. Y así seremos más felices este mes de abril. Gracias, amigues, por ver este video. Ya saben que, como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. Hablaré lo más, hablaré lo más rápido, pues, hablaré lo más rápido posible porque este video sí que está largo. Adiós.